Las actividades de la 15ª edición del Encuentro de Música Tradicional Son para Milo dieron inicio con la música de los cardencheros de Zapioris y Chintete. Durante la inauguración del evento, la Coordinadora Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Sofía Trejo, destacó la importancia que tiene este tipo de eventos. Aquí está presente la parte identitaria y comunitaria de nuestro país. Están las manos de nuestros artesanos, pero están nuestros zones de todas las regiones. Yo les puedo decir que eso es lo que sostiene a este país, nuestra identidad y esas raíces tan fuertes que tenemos. Solo la cultura y el arte pueden salvar a este país y yo estoy convencido de ello y por ello nuestro esfuerzo, estamos convencidos de que ese es el camino para no solo poder fortalecerlo, sino realmente para dar un paso trascendente en este mundo que necesita de paz y no violencia. La música, la danza y todo este bagaje cultural que tenemos permite ese vínculo para poder ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos y mejores mexicanos. Eso es lo que nosotros tenemos visualizado para poder seguir teniendo vigente a Son Paramilo en todos los espacios en donde se les dé la oportunidad de poder mantenerlo. Son Paramilo se lleva a cabo del 13 al 16 de octubre. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias!